Se me ha anunciado que mañana a las 7 y 6 minutos de la tarde me convertiré en isla, isla como suelen ser las islas, mis piernas se irán haciendo de tierra y mar, y poco a poco, igual que un andante chopiniano, empezarán a salirme árboles en los brazos, rosas en los ojos y arena en el pecho. Marusia, dimos brava aire, Marusia, do mel querer, veremos, baila la lúa, la beira, beira, de ir a romar. En la boca las palabras morirán para que el viento a su deseo pueda ulular, después, tendido como suelen hacer las islas, miraré fijamente al horizonte, veré salir el sol, la luna, y lejos ya de la inquietud, diré muy bajito, así que era verdad. Marusia, dimos brava aire, Marusia, do mel querer, veremos, baila la lúa, la beira, beira, beira a romar. Marusia, dimos brava aire, Marusia, do mel querer, veremos, baila la lúa, la beira, beira, beira a romar. Marusia, dimos brava aire, Marusia, do mel querer, veremos, baila la lúa, la beira, beira a romar.